Renace 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 Renacé 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 ¡Renacé! Nada más ắtaron iban a la vida es el gl Baptist me van a Para creer, para luchar Y entre los lugares y otros humanidades en el hogar Porque si nadie hay que nacido todo Ciudad del siglo negro, y yo ya no puedo más Renacer, renacer, renacer Por gracias de las cosas que he querido mucho, mucho Y entre los dioses y ambas minutos volvió Yo me salí en la memoria de tus sueños Para seguirte en el poema que a medio ser me quedó Y ahora salí de las frutas de un mergado con laburo Y de la mugre serena de un romántico café Que un cederán subterráneo, plaza de mayo, saburno Y de la bronca de obredo por el sur de nacer Pero verás que aunque nada consiga ya tener miedo Están los muchachos y chicos que no siguen lo que sucederán Vente a los que no salen la pieza, que en la grima Y de la grima, y de la grima, y de la grima Y de la grima, que a poco salen de nuevo Y de la grima, que nos volvimos a su voluntad Nena se, nena se, nena se Y de la luz y las cosas que me quedan Y de la luz y las cosas que me quedan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!